Hola chicas, bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Ceci. El día de hoy vamos a estar hablando de esta planta y esta planta es la cuna de Moisés o espatifil. Vamos a estar hablando sobre sus cuidados y cómo hacer para que tengamos floración. Vamos a estar haciendo unos truquitos y los invito a que se queden hasta el final del video y si aún no han picado a ese botoncito rojo, yo les invito a que se suscriban a este canal si son nuevos y que me dejen ese dedito arriba también, me ayudan muchísimo con ese dedito. Vamos a empezar. Lo primero que tenemos que saber es que el espatifil o cuna de Moisés es una planta de sombra y requiere mucha, mucha iluminación. ¿Por qué? Porque si nosotros no le damos iluminación, se nos va a marchitar y se nos va a poner un poquito fea. Si la queremos tener bonita, toda verde y frondosa, tenemos que dejarla en un lugar donde esté iluminado, más no que le dé el sol. ¿Por qué? Porque si le da mucho el sol, se nos va a quemar y no queremos eso, también se nos va a entristecer. Entonces, esta planta es de mucha, mucha iluminación y tenemos que dejarla en un lugar muy iluminado que filtre muchísimo el sol para que se mantenga verde y bonita. El sustrato también tiene que estar bien abonado. Miren el tamaño de esta espatifil o esta cuna de Moisés. Está súper, súper grande. Entonces, la maceta le va muy bien porque aquí ya tiene muchas, muchas, muchos hijitos. Entonces, eso le va a beneficiar bastante, bastante bien a la planta el que esté un poco apretada sus raíces, más no que esté apelmazado el sustrato. El sustrato tiene que estar suelto y abonado. Entonces, lo vamos a abonar ya sea con tierra de hoja, tierra de compost o le podemos agregar humus de lombriz o cualquier fertilizante granulado para que ayudemos a esta planta a mantenerse bonita, verde y frondosa y sobre todo que tengamos flores. Flores a las que vamos ahorita a ver cuál procedimiento le vamos a hacer para que obtengamos flores también, incentivarla para tener mucho más flores. Bueno, ya repetí, flores, pero lo que queremos es muchas, muchas, muchas flores. Entonces, vamos a ver cómo hacemos el procedimiento. Como pueden ver, bueno, aquí ya tengo la maceta. Esta es una maceta grande. Entonces, miren, la tengo aquí algo descuidada porque no le he hecho su limpieza. Vamos a hacerle la limpieza. Pero déjenme ir por una tijera. Ah, bueno, acá está la tijera. Miren. Necesito sacarle las hojas y estas hojas las voy a llevar hacia donde tengo mi compost. Porque, perdón, mi tierra de hoja que estoy haciendo, que por cierto ya ha terminado el proceso, pero ahí mismo puedo seguirle metiendo mucho más hojas y pues que vaya un poquito más aumentando la tierrita. Vamos a sacar esta tierra para limpiar el sustrato y poder proseguir con lo demás. Aquí traje un balde para ir poniendo las hojas secas. Las voy a sacar. Se las voy a sacar todas, las vamos a limpiar. Miren lo que hay aquí. Miren esas lenguas suegras o sanseverias que tengo ahí. Eran unas que puse a reproducir en agua y al final las vine y las puse aquí. Y miren ya, tengo plantas de sanseverias aquí. Oh, wow. Bueno, estas las vamos a plantar igual. Bueno, ya quedó limpia. Se le ven las raíces, pero no vamos a hacer trasplantes, entonces solamente voy a echar tierra más, tierrita, para que se rellene. Todo esto lo sacamos de hoja. Miren, el balde está sucio porque lo puse conmigo. Todo esto estaba sucio. Para incentivar a la planta a que obtengamos, bueno, tenga floración, lo que vamos a hacer es eliminar las hojas viejas. ¿Cuáles son las hojas viejas? Todas estas, miren. A ver. Miren, estas como estas. Miren, si ven. Todas estas hojas son las que vamos a estar eliminando, las más viejas, las que están hasta abajo, unas dos o tres hojas, se las vamos a estar eliminando. ¿Para qué? Para que la planta no gaste energía en mantener estas hojas, que ya no le sirven. Entonces, y pues tengamos para cortarle, ¿cómo se llama? Híjole, tengamos floraciones. Bueno. Vamos a estar, las primeras dos de abajo son las que le vamos a estar quitando desde el tronco a las plantas. Son las que le vamos a estar quitando. ¿Por qué les voy a decir por qué? Después le vamos a cortar, pero con tijeras. Pero les voy a decir el por qué. Aquí tengo, no sé cuántas matas, son como tres, cuatro matas. No, a ver. Una, dos, tres. Tengo una grandota. Miren, si ven, todas las hojas que ya no sirven son las que le estoy quitando. Miren, todas rotas, feas, son las que le estamos quitando. Desde el tronco. Si hay dos hojas por mata, le estoy quitando desde el tronco las más feas. Bueno, hay una que hay otra que le quito tres, pero, miren, estas, por ejemplo, están amarillas, quemadas. Bueno, ahora, ¿por qué les dije que solamente es dos? Porque le vamos a quitar dos más, pero con tijeras. ¿Dónde? Bien, miren. Vamos a cortar aquí, no sé si logran ver, a ver. Aquí donde tengo, arriba de donde empieza la unión de la planta. Las dos hojas más que le vamos a quitar van a ser después de donde termina esta. En esta parte de aquí se lo vamos a hacer cortando. ¿Por qué? Porque en esta parte de aquí regularmente es donde sacan las flores. Entonces, vamos a dejar este tronquito para que de aquí brote una vara floral. Entonces, vamos a estar cortando por acá, por arriba. Las dos más de abajo igual son las que le vamos a estar cortando a la planta. O las que veamos más feas. Y solamente vamos a dejar las hojas más nuevas. Por cortarlo. Miren esta. Esta no se la había yo cortado. Y vamos a ver que va a quedar peloncita la planta, pero no se preocupen. Porque lo que queremos ahorita ya no es follaje, sino floración. Entonces, no pasa nada que la planta se quede sin hojas. Porque así la incentivamos a tener mucho más floración. Cortamos. Cortamos. Cortamos bien. Bueno, pero es que sí, tenía bastantitas hojas feas. Feas, feas. Entonces, ahorita está quedando más limpio. ¿Sí? Logran ver ya los tallos. Vienen. Wow. Miren cuántos tallos hay. Todos estos, vamos, esperemos que nos broten flores de aquí. Y así la vamos a dejar toda podada. Es la manera de podar un espaticilum o una de Moisés. Miren, por aquí viene un pequeñito, miren, un chiquitito. Y ya tengo una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez plantas en esta maceta. Tengo diez plantas. Entonces, ahorita lo que vamos a proceder es abonar la planta, ponerle más tierrita porque si ven, ya se ve el sustrato, bueno, lo que es la, las raíces. Entonces, este, vamos a abonarla, ponerle más tierra. Y le voy a poner tierra de hoja de la que yo misma elabore. Vamos a buscarla. Ahora sí, ya traje la tierrita, la tierra de hoja y les voy a estar poniendo la tierra nueva. Toda, toda se la vamos a estar poniendo para que ella tenga tierra nueva. No la voy a mover las raíces ni nada. Tal cual la voy a volver a llenar nada más. Entonces, ya les comenté que a ella le gusta tener las raíces apretaditas. Entonces, ahí está bien. Si ven, está bien bonita. No está fea la planta, sino al contrario, está muy, muy bien de verde. Eso quiere decir que le está dando muy buena iluminación. Tiene muy buena iluminación. Entonces, solamente le vamos a poner un poco más de tierra. Para que tenga comidita. Su comidita la planta. ¡Hole! Está bien pesado. Esta es tierra que yo misma puse a que se deshacera. Son puras hojitas. Bueno, ahorita me enchoclé toda. Miren cómo estoy. Porque reciente llovió. Bueno, no llovió mucho, pero el sereno en la mañana estuvo bien, bien espesa. Entonces, cayeron gotas de sereno y se puso toda comida. Así ha quedado. Ya le llenamos con tierra la maceta. Así. Entonces, ahorita lo que procede, la vamos a estar abonando con un fertilizante químico granulado. Bueno, aquí traje ya el fertilizante. Entonces, es este. De bolitas azules. Se llama nitrofosca. Nitrofosca. Creo que es. Aquí les dejo en la pantalla. ¿Cómo se llama? Nitrofosca. Parece que se llama. Contiene fósforo, nitrógeno, potasio. Entonces, le va a ayudar a la planta a la floración. ¿Se acuerdan que yo ya tengo un video del otro que se llama Novate Premium? Son igualitas como estas, pero son moraditas. Estas son color azulitas. Y estas se las voy a estar aplicando cada 15 días. Esta es para floración también. Y el Novate Premium también es para floración. Vamos a estarle poniendo un puñito alrededor de la planta. Como la maceta es grande, le vamos a estar poniendo 5 puñitos de lo que agarren nuestros 3 dedos. Lo vamos a estar aplicando a la planta. Alrededor de la planta se lo vamos a estar poniendo. Recuerden no abusar tanto de los fertilizantes químicos porque, pues, podemos dañar nuestras plantas si no lo sabemos utilizar. Entonces, vamos a estar dañando nuestras plantas. Pues, acuérdense que podemos quemar las raíces y, pues, posteriormente podemos perder nuestra plantita. Y listo. Solamente eso le vamos a estar aplicando de fertilizante químico granulado. Este es un licuado de cáscara de papa, de zanahoria, los pedacitos de cebolla que se desperdiciaron, ajo. Entonces, este, todo lo licué y tenemos este licuado. Bueno, entonces, este también se lo vamos a estar poniendo a la planta, aquí, para que tengamos plantas muy, muy bonitas. Miren lo brillante que está su hoja. Está súper, súper bonita. Entonces, vamos a estar aplicándole este también. Se lo vamos a poner, este un poco más hacia el centro, para que, este, pues, tenga todo, todos los nutrientes. No importa que se vayan con las cascaritas, todo, ahí se le va a descomponer. Se lo podemos tapar para que las, los insectos y los bichitos no lleguen con la misma tierrita. Se lo vamos a estar tapando todo, todo lo que es el desperdicio. Y, pues, bueno, así vamos a tener nuestra plantita de cuna de Moisés o espatifilum, bien bonita, frondosa. Recuerden darle mucha iluminación, no sol directo, porque se nos van a quemar nuestras hojas. Vamos a abonarla y, pues, regarla también, para que ella se mantenga bien hidratada y el sustrato no lo tenga seco. Espero que sus cunas de Moisés o espatifilum también tengan abundante floración. Y yo los veo pronto en un nuevo video. Ah, no olviden suscribirse, darle a la campanita de notificaciones. Y, pues, nada, yo los veo prontito en un nuevo video. Ah, es que yo decía adiós. Y a mi hija no le gusta que yo diga así. Así que, adiós.